Hola amigos del internet, bienvenidos a este canal que se llama Soy Freddy Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes El día de hoy voy a hacer un video Mira, así, rápido Porque quiero que vean ya el video que les tengo preparado Bueno, no fue preparado Porque fue algo que nos pasó, ya lo vieron en el título Mi mamá no sabe contar De eso vamos a hablar el día de hoy Mi mamá no sabe contar No sé si me vean muy blanco o qué rollo Pero, solo tengo una luz Porque la otra, quién sabe dónde está Me la robaron Está en el cuarto de goma Goma, vas a ver, para qué me roban mis luces El video que les voy a mostrar a continuación Tiene palabras, ¿cómo se le diría, hermano? Palabras agresivas Altisonantes Así que, por favor, si tú eres menor de, no sé, 10 años Velo con tu papá O ya sea tu responsabilidad Porque, pues, hay palabras altisonantes Así que, este Pues no se vayan a asustar, ¿verdad? Para que no digan Ay, que Freddy, que enseña malas cosas a los niños Y no sé qué No sé si vaya a poder monetizar este video Con las nuevas reglas de YouTube Pero, pues, a mí me vale cheto Porque es un video que me da demasiada risa Ya tengo el permiso de mi familia Para mostrar este video Así que, yo me voy a callar Vean ustedes ¿Fueron nueve normales? ¿Dos de lengua? ¿Nueve normales? Hola, qué gente Hola Hola ¿Salsa? Tripa, pan, este conozco Ya los tiene en el 8 Tripa, pan, este conozco Ya sonríe, ya vio cámara, ya sonríe, pero si no estuviera en mi cámara. No, estoy imputada, porque no estoy imputada. Ya la vimos, ya la vimos. Perdón. Es el 1, el 6 y el 4, mamá. El 1, el 6 y el 4. Me comí dos normales y uno de tripa y uno de tripa. No, no, me señalaste de allá. Dijiste, ¿cuántos te comiste de allá? Por eso te dije uno y uno. Tú señalaste ya no normales. No, estoy preguntando. ¿Cuántos te comiste en general? Cinco o seis veces se están burlando de mí. Ay, claro que no. Sí, claro que sí. No me gusta que estén burlando de mí. ¿Lo viste tú también, Lápiz? Sí, ma. ¿Cómo, chingas? Voy a hacer cuentas si están jugando. Yo te estaba ayudando a hacer cuentas, pero no me... Ay, sí. Sí, claro que sí, mamá. A ver, ¿cuántos pinches tacos nos comimos? Ángel se comió dos... ¿Cuántos te comiste, güero? Dos primero, ¿no? No, no digas, no digas. Dos primero, por eso. Dos primero y uno. En total. ¿Me dejas hablar? Por eso voy a hacer mis cuentas, ¿no? ¿Quieres que te hagan las cuentas? Sí. Te voy a hacer mis cuentas. Ángel se comió dos primero y uno de tripa. Déjame grabar con de... Son tres. Son tres. Uno mío, cuatro. Estás mala, Nací. Yo me comí uno... Espíjame, no seas pendeja. Estoy contando... Espíjame. Estoy contando todos los tacos. Y después voy a contar los que son caros y los que no son caros. No te estoy contando mal. Cuenten todos. Es lo que iba a hacer, papá. Y al final ya se para los tacos, pero es necia. O sea, ¿quién está mal? Yo, porque estoy contando los tacos. ¿Bien? Claro, mamá. Ya, chaval. Pagamos 174 pesos. ¿Cuántos se comiste tú? En total. No que uno y luego dos. ¿Cuántos se comiste? Cuatro. Cuatro. ¿Y tú? Yo, cuatro. Ocho. Ocho. ¿Y güero? Tres. Tres de tripa. Ocho. Yo, cuatro. Once. Dieciséis. Dieciséis. ¿Qué tal está el video, señores? Está buenísimo. Un video 100% real. Nada fue actuado. Estábamos comiendo tacos, como ustedes pudieron ver. Y después, pues, surgió esa pelea, ¿verdad? De que mi mamá, pues, no sabía contar. Como siempre, Freddy estaba grabando, pues, lo que pasaba al momento. Ese video ya tiene como mes y medio. No se lo había mostrado a mi mamá por el temor de que me fuera a regañar. De verdad, este, dije, si se lo enseño un día, me va a decir, bórralo y no sé qué. Entonces, hace una semana le dije, mamá, ¿sabes qué? Les enseñé el video y se empezaron a reír todos porque... Pues, está demasiado gracioso. Mi mamá súper enojada y diciéndoles groserías a todos. Y diciendo que no la apoyábamos. Pero, al final de cuentas, los que teníamos la razón, éramos nosotros. Bueno, no, no solo, no yo, sino mi hermana Gomita, que, pues, era la que estaba haciendo bien las cuentas. ¡Pero eso es un video cagadísimo! Ahorita voy a ver si llamo a mi hermana y a mi mamá. Es más, vamos a hablarles por teléfono para que suban aquí a este estudio de Soy Freddy. Hay una frase muy chistosa que dice mi mamá. No sé qué cosa le dice mi hermana y mi mamá. ¡Ay, sí! En esa nos cajeteamos. ¡Horrible! Dos primeros, por eso, dos primeros. Yo te estaba ayudando a hacer cuentas, pero no me... ¡Ay, sí! Eso está cagadísimo. ¡Otra vez! ¡Pero no me... ¡Ay, sí! Yo te estaba ayudando a hacer cuentas, pero no me... ¡Ay, sí! O sea, como no había luz, pues no podía grabar la acción, ¿verdad? ¡Ay! Pero estuvo muy cagado, o sea, mi mamá, su... Yo que estaba grabando y la estaba viendo... ¡Ay, sí! ¡Fue cagadísimo! Aparte, mi mamá, ¿cómo le dije? Del taquero. La puso nerviosa el taquero. Le puso nerviosa el taquero. Y al inicio del video, como mi hermana, no sé qué cosas le dice a mi hermana, no sabe hacer cuentas. Y mi mamá se nortea. Vamos a llamar a mi hermana para que suba y, pues, nos diga su opinión, ¿no? Su experiencia de la pelea. Porque es una pelea, o sea, es una pelea familiar que, pues, la gente... Yo creo que no piensa, ¿no? Que... ¿Quién va subiendo? ¡Ven! ¿Cómo sube? ¡Ven, ven! Aquí está la señora, la que no sabe hacer cuentas, pásale. Iba pasando mi mamá. Mamá, ven. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo la quieres hacer cuentas? Que no sabes hacer cuentas. ¿Qué opinas de que no sabes hacer cuentas? ¿Quién dice que no sabes hacer cuentas? Está en el video, no sabes hacer cuentas. Sí, sé hacer cuentas. Te alteas. ¿Por qué te equivocaste? ¿Te puso nerviosa el taquero? No. ¿Cuál taquero? El taquero, estoy mostrando desde el video de los tacos. No, pero no, no se me equivoqué en las cuentas. Sí, es que no se me equivoqué en las cuentas. No, no se me equivoqué en las cuentas. No, no se me equivoqué en las cuentas. No, espérate, Ángel. Nadie me quería decir cuántos tacos se había comido cada uno. Le dijimos, güey. Le dijimos. No, no, no. Estaban revolviendo. Vete para acá, mamá. Mamá, ya me quedé comiendo dos de tripa. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, pero no es cierto. No se me equivoqué en las cuentas muy de malas en friega. No, yo te dije. Hay que hacer las cuentas de todos y ya se separamos los tacos. No, estaba así. No, dijiste. No soy encabronada, soy emputada. Así dijiste en el video. No, estoy emputada. No, verdad. Así dijiste. Sí, no estoy encabronada, estoy emputada. Bueno, pero estoy, si lo dije, es porque nunca me hacen caso. O sea, siempre están jugando, ¿no? Siempre están jugando. Me ignoran. Por eso es que yo me enojo. Me ignoran. Mira, mira. Estaba reto. No, no, no. Porque si le hablo a Ángel, se mete el lápiz. Y si le hablo a Alfredo, se mete a la celi. Y siempre, y ninguno me hace caso. Todo el tiempo se le ha puesto un cazón. Sí, cabrón, ¿no? Sí, porque se están burlando, sacan el celular y que no sé qué. Bueno, ahí está la prueba de que no supiste. Supe hacer cuentas. Sí, supe hacer cuentas. A ver, yo quiero ver la prueba. No, porque al final... Está el video, lo está viendo la gente. Al final dice, bueno, como que ya no supe ni qué decir y aceptó. Y yo tenía la razón. O sea, mi mamá y mi papá no se dio la razón. Mi mamá no se van a hacer cuentas. Eso es todo, mamá. No, eso es hacer cuentas. Estudien porque después en los tacos no van a saber anunciar. Ya me voy a cazar. Comita ya se va a cazar, eso es una primicia. Aquí está el anillo. Súperenlo, famita, supérenlo. Ánimo, ánimo. Yo, mamá, yo les voy a seguir dando dinero. No se preocupen. Uy, así yo le decía a mi mamá, yo te voy a comprar tu casa, te voy a mantener. Ah, tú no trabajabas. Gracias, eso está. Bye. Bye. Sí, se lo hago. Ahí sí. Amigos, eso es todo por el video de hoy. Yo les dije que iba a hacer un video corto. Ya. It's up. Eso es un video corto. Este, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado la pelea. No olviden suscribirse a este canal que se llama Soy Freddy. Recuerden darle like al video. Compartirlo. Compartirlo. Y gomita no ha ganado los premios Bandamax. Muy mal. Esto fue culpa de ustedes. No, no fue culpa de ellos. No, no fue culpa de ellos. Cállate. No, perdón. No, no ha depositado. Ay. Si hubieran depositado, ya le hubiéramos dado la lana a los que mueven ahí. Y pues, así es la televisión, ¿no? No, no ganamos. Que prontamente así se va a volver YouTube. Pero el after estuvo de... Bueno, nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Y pues nada, coman frutas y verduras, muy importante. Y saludan, Ángela, aunque sea nomás diario. Sigue viendo mi programa, por favor, Bandamax, martes, qué rollo, a las 10 de la noche. Acábatelo de lunes a viernes vía multimedios, 4.30 de la tarde. Véanlo, por favor, Bandamax, 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 bandamax. Y tú la piscina. Lo máximo que el canal de Soy Freddy. En el último programa de Sardazo. Adiós. No oyen ni en el último programa, ya. Ah, oigan, oigan, y por cierto, puedo aclarar lo de mi columna. Mi columna sigue mal. Sigo ocupando zapato bajito porque no puedo ocupar tacones. Vamos a hacer un video muy pronto. Ok. Bye.